Uh, coca leca, coca leca, vale nuevo, coca leca Y la coca leca, una lene melodía, con su dulce nota, alegre de alma mía Y la coca leca, una lene melodía, con su dulce nota, alegre de alma mía Dame coca leca, quiero coca leca, vamos a la playa que la mar es a secar Dame coca leca, quiero coca leca, vamos a la playa que la mar es a secar Salta, 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 salti, salti La soltera, arriba la soltera, arriba la soltera, arriba la soltera Salta, 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 sal Y la cocaleca me le le tapone, con su dulce nota, alegre de mentira, y la cocaleca me alegre de morera, con su dulce nota, alegre de mentira, dame cocaleca, quiero cocaleca, vamos a la playa que la madre se seca, dame cocaleca, quiero cocaleca, vamos a la playa que la madre se seca. Chispeso bailongo, ritmo contachoso, chispeso bailongo, ritmo contachoso. Chispeso baila, con la monta en pie, con la luna en pie, la mano re bien, en la risoteca, se van las revies. Chispeso baila un conto, baila bailongo, baila un conto, baila bailongo, baila bailongo. Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Con sus ojos parados, ya parece cantera Son, 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 hey, hey ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!